Ya llegó la Cali-Tierra Y a ti me tienen ahora No me crean como cualquiera Ni tampoco soy malora Dirán que soy de primera Pero mi bolsa no llora Soy albañil, es muy cierto Pero sí soy farrandero A mí no me llora el muerto Ni me grita el cantinero Cuando una copa yo pesco Es porque traigo dinero Mi pantalón es de peto Mi chamarra es de mezclilla Y no me la hagan de pleito Porque también soy malilla Me gusta tomar correcto Con toda mi palomilla Música Por un amor no suspiro Ni el color pierdo en la cara Música Yo soy como el gallo giro Que canta donde se para Y el dinero que yo tiro Lo gano con mi cuchara Música Las mujeres me persiguen Pero eso no es cosa mía Música Y si dinero me pide Ser los dos con alegría Para que nunca se olviden Para que nunca se olviden De este albañil algún día Música Aquí se apaga el candil Señores hasta mañana Música Se despide este albañil Ya se va a ganar más lana Para hacer gasto al barril Los seis días de la semana Música 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 Música